En mi casa, por ejemplo, se dividen las cuentas 50-50. En matrimonio, yo espero un hombre que nos dividamos los gastos 50-50. Pero, por ejemplo, ese hombre entiende que no, que yo no debo trabajar, que yo debo quedarme en casa para cuidar a nuestros hijos. Sin embargo, yo tengo, como tú dices, no me quiero anular, quiero estudiar, quiero poner un negocio, quiero contratar a una niñera que me ayude con los hijos. O sea, tenemos visión diferente de lo que una familia. Sí, completamente. Y es en terapia de parejas. No es algo, obviamente, allá no hay nada imposible, pero es bastante complicado tú explicarle a esa otra persona que no necesariamente las cosas van a funcionar de una sola manera. Y que no necesariamente cuando nos casamos, las cosas tienen que ser como tú las esperas dentro de esas creencias. Eso que tú dices es tan, eso es tan cierto y se ve tanto en terapia de parejas. Porque, mira, muchas veces se responde no tan solo a eso que yo viví en mi casa. Muchas veces esas expectativas y ese deseo de yo, de tener ese rol, de tener esa esposa, de tener ese rol de proveedor, muchas veces no es ni siquiera lo que yo aprendí, sino lo que a mí me faltó. Pasa muchísimo que esas personas que crecen con ese vacío de tener una mamá en la casa, de que haya una mamá que tenga, o un papá que sea más presente, que no está nada mal. Que hay que buscar el equilibrio, porque hay que encontrarlo, pues si usted decide tener hijos, tiene que estar presente emocionalmente en la vida de esos niños. Pero, muchas veces las personas, aparte de que pudieron haberlo vivido de sus padres, pudo haberle faltado. Y crecen con ese vacío, con ese vacío, esa cuenta pendiente emocionalmente, que mira cómo llevan a otra persona y mira cómo lo convierten en un conflicto. Ese vacío que yo tuve de no tener un papá presente en mi casa, que ahora yo quiero que mi esposo deje de trabajar para que tenga ese padre presente para mis hijos entonces. Entonces, son muchas cosas que hay que mirar. Las creencias, las creencias nos mueven. Nuestras creencias nos mueven. Nuestras creencias sustentan nuestros valores. Y los valores, porque eso es tan complicado, porque tú quítale una creencia a una persona, casi quítale un valor. Cuando tú le quitas un valor a una persona en lo que cree, en lo que firmemente cree, tú como que medio lo rompes. Entonces, eso puede ser, esa creencia, mira, una creencia errada, arcaica, obsoleta, que no tiene por qué ser. Mira cómo esa creencia se puede convertir en un valor. Y mira cómo a ti hay que desconstruirte casi, desconstruir un poco tu yo, para que esa creencia no afecte el vínculo que tú quieres construir. Porque para colmo buscaste una pareja que no está ni siquiera de acuerdo con ese modelo que tú tienes de relacionarte.